hola a todos en este vídeo quería hablaros acerca de las novedades que hay sobre el bíster el modelo de la clase c de rumano el primer modelo de este tamaño que habrá está pensado como ya dijimos anteriormente para el 2025 salvo que hay algún retraso o cualquier otra cosa que algunas veces hay bien en sí el modelo fue diseñado en rumanía aunque eso sí fue presentado por alejandro mesonero romanos un gran diseñador que se trajo digamos lucas de medio de la propia sea de cupra y que ya también se ha ido de la marca para el modelo si fue diseñado en rumanía alejando mesonero romanos era el director de diseño de gracia pero ya os digo que el diseño es 100% humano según nos presentaron en la presentación es decir que el modelo se va a parecer bastante finalmente a ese modelo inicial que nos han presentado a este prototipo que nos vemos en las imágenes y es más que nada que dada la gran aceptación que ha habido y dado que el público pues le ha gustado bastante el diseño y ha tenido pues unos resultados positivos según lo que han dicho pues se va a mantener bastante y como sabemos esto pues se han filtrado autofácil ha presentado lo que sería el diseño de patente que es lo que tienen que registrar los las marcas de vehículos para obviamente que no le quiten el diseño y que quede completamente registrado esto mismo ya lo mostramos anteriormente con el diseño de algunos otros vehículos en rusia por ejemplo el dacia sandero el renault sandero quiero decir en rusia pues se mostraron la patente o también el este el renault talian que sería el logan en versión renault por así decirlo pues también se presentó la patente y ya vemos que el diseño prácticamente es el mismo como os mostramos en vídeos anteriores pues bien aquí podemos ver lo que es el diseño final bueno casi final yo digo que variará poco con la versión de calle y vemos que prácticamente pues mantiene todo lo detalle lo que sí nunca se indica en este tipo de diseño es el logo pero ya vemos que queda ese hueco alargado con lo cual irá el nuevo logo de dacia que recordar está previsto que para el año que viene el vehículo este digamos el vehículo que va a ser presentado el nuevo sustituto del logi ya lleve este nuevo logo eso sí llevará seguramente ya están diciendo el motor 1.2 tc de tres cilindros el nuevo motor que va a entrar próximamente en producción con tecnología de techo o sea irá híbrido todo esto sí que no se quedará un motor tan pequeño gracias a todo esto se va a mantener eso si la plataforma cmfp pero sería un vehículo c o se van a alargar la plataforma para abarcar un vehículo digamos que sería de una categoría superior y que tendrá eso sí unos 4,6 metros de largos viendo el resto de imágenes como digo prácticamente pues varía poco con el diseño inicial que nos presentaron en esta presentación que eso sí yo digo era un prototipo que interiormente estaba completamente vacío salgo una lucecita todo esto pero como vemos los detalles los mismos va a tener lo que es la misma calandra tendrá también iluminación de led aunque puede acabar y un pelín los faros temas llantas y todo esto pues era bastante similar a lo que ya nos ha presentado por el 2000 de aquí al 2025 pues puede variar algo más el parachoques eso sí no se ve tan ese aspecto que tiene que va a llevar como plástico reciclado y todo esto aquí vienen como parece un color así más grisáceo pero como ya digo que estos son simplemente diseños de patente y que puede variar un poquito lo que es la iluminación trasera pues nos presentan prácticamente la misma es esa nueva firma luminosa en forma de y griega que la va a seguir manteniendo la firma esa especie de alerón también bastante sobresalido muy poligonal y la forma pues como ya vemos pues tendrían todo prácticamente similar al diseño que nos han presentado estructuralmente os digo se ve que es bastante largo yo digo que es 4,6 metros de largo es lo que está pensado que va a ser este vehículo aproximadamente englobando el sector c y permite eso sí ser el vehículo del sector c más económico del mercado como siempre suele hacer de hacer este tipo de cosas también tendría esos y siete plazas pero vamos mantiene eso sí el diseño de la barra del techo pues muy similares al al resto de vehículos y podemos ver que también pues tendría esas entradas en el capos similar a la del del nuevo sandero stepo y por ejemplo modelos similares pues tendrán este aspecto que le damos algo así más robustez por así decirlo en líneas de diseño y ya por último pues eso lo que sería esa parte lateral donde se ve también pues esa salida a modo aerodinámico y todo esto más que nada pues decorativo y muy interesante también que nos muestran a parte de la trasera lo que es la parte baja donde vemos también pues los protectores estos de los paragolpes digamos los farzos protectores de plástico que suelen ser imitando a aluminio o algún material pues en la parte delantera y trasera y se ve unas dos pequeñas digamos hendiduras no sé si si en un futuro llevará alguna salida de escape pero lo dudo dado ya en la nueva política de dacia y eso pues suele llevar el escape de la parte central y ya pues al ser más electrificado seguramente pues llevará el escape también similar a lo que es el de hacia sandero hasta ahora voy a digo esta es la información que tenemos así que pues a ver y esperando que van entrando un poquito a poco y no creo que se mueva mucho más hasta entonces decir como siempre que nos podéis seguir tanto en facebook instagram y twitter a través de dacia lisa te dale un me gusta y suscríbete al canal un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra